Todo ocurrió muy rápido. El avión A400M despegó del aeropuerto de Sevilla exactamente a la 1 menos 5 de la tarde. Era un vuelo de pruebas donde se ponen al límite las prestaciones del avión. Un minuto más tarde la tripulación comunica los primeros problemas y tres minutos después del despegue pide pista porque necesitan aterrizar. En ese momento, las 12 y 58, se produce la última conversación con la torre de control. No llegamos a pista. El piloto sabe que no va a poder aterrizar en la zona asignada y recibe autorización para tomar tierra en otra parte del aeropuerto de San Pablo. En los dos últimos minutos de vuelo no hay noticias, no se escucha absolutamente nada. El avión se estrella con seis personas a bordo a la 1 de la tarde. Cuatro personas mueren y dos resultan heridas de gravedad. El accidente supone además un duro golpe para la industria militar europea. La investigación, ahora David Granados, está en marcha. Sí, tras haber sido localizadas las dos cajas negras de la nave en el lugar del accidente, han sido puestas a disposición del juez que instruye la investigación. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha presidido hoy una mesa de coordinación con el secretario de Estado de Defensa sobre todo lo acontecido en el accidente. Por su parte, la delegación en Sevilla de Airbus ha declarado que el avión había pasado todas las pruebas y que el incendio provocado en el accidente se debió a que chocó con los cables de alta tensión al estrellarse contra el suelo. Son imágenes grabadas poco después del siniestro. Veinte bomberos del Ayuntamiento de Sevilla y tres vehículos trabajan para extinguir el fuego. Apagan las llamas que afectan a parte de la cabina y del fuselaje. El resto del avión ha quedado reducido a cenizas. Los investigadores buscan respuestas claras. Quieren averiguar por qué el Airbus A400M se ha precipitado contra el suelo. Una comisión de fomento y defensa también va a investigar las causas del siniestro. Y hasta la zona se han desplazado técnicos de un gabinete de crisis de Airbus. Este accidente será investigado de acuerdo con los protocolos normales para los accidentes aéreos. Las dos cajas negras ya se encuentran en el juzgado número 13 de Sevilla, a disposición del juez. Entre las hipótesis barajadas, la que por el momento tiene más fuerza es la de un posible fallo mecánico. Minutos antes del accidente, uno de los pilotos comunica a la Torre de Control de Sevilla que tiene problemas. Poco después, el A400M pierde altitud. Fuentes de la compañía aseguran que la pericia del piloto ha evitado una catástrofe aún mayor. Hoy el ministro de Defensa, Pedro Morenés, se ha reunido con sus homólogos de Francia y Alemania para analizar lo ocurrido. Por el momento, el país germano, Reino Unido y Turquía han suspendido todos los vuelos de prueba del Airbus A400M.